Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Marte Vamos a ver que tal se nos plantea el día de hoy, que estamos con colonos definitivos y ver que aventura vemos hoy Estamos por llegar ya los días, que faltan 4 soles, para poder traer más gente de la Tierra Ahora tengo esto, fíjate, debería traerme algún bot, creo yo, dinero no tenemos mucho Debería traerme algún bot, pero hay que traer más gente Esto trae envía suministro, este ya está listo No, este hay que descargar todavía Vamos a ver dónde están los bots, este estaba pillando metales, cierto A ver, espérate Espera, 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 no te vayas No te vayas picarón Aquí hay metales, ¿ves? Estos son metales 15, ese no Vale, hay metales por allí Y de gasolina estamos bien, porque si no, digo de electricidad, de gasolina Vale, y este, también lo vamos a mandar por allí A este Vale ¿Cómo vamos con esto? Me faltaría, este lo está escaneando, este Quiero llegar aquí abajo, pero no sé cómo hacerlo Voy a comenzar a trabajar el túnel, pero va a ser difícil, ya lo digo Ya lo digo que va a ser muy difícil Entonces, ¿cómo se hace el túnel? Así, mira Ponemos la primera parte del túnel Estoy pensando Estoy pensando Se lo ponemos aquí Para que el agua salga por esta parte Y aquí sería la salida ¿Veis? Vamos a ver Cable fault reported Vamos a ver qué tal Cable fault reported Todavía no le llega electricidad y no le llega Estos están trabajando Este está trabajando Este está trabajando, vale, pues nada Luego le mandamos aquí un rover Que pueda hacerle llegar los suministros Porque aquí hace falta Concreto ¿No? Vamos a poner unos genéricos Concreto Metales y piezas de maquinaria Que creo que no tengo tantas, ¿eh? Sí, sí tengo Pero los voy a gastar todos en eso Todas Bueno, venga Vamos a cargar de aquí los polímeros Bueno, ¿qué os parece? Yo lo estoy haciendo lo mejor que puedo Vamos a ver qué tal se nos da El misterio es random, así que no sé qué misterio pueda tener La electricidad está bien todo, ¿verdad? Es que no Ya he perdido un rover y no quiero perder otro Este de aquí, ¿cómo podemos hacer para llegar? Hacerle llegar Pues uno de estos, ¿no? Uno de estos que está descargando A la nave Va rápida Solo tengo estos, que es preocupante Y ese túnel lo voy a ir dejando mejor Por ahora que lo vayan trabajando ellos Tengo alguno que fabrique piezas mecánicas Este Y ya está 0.8 por sol Eso va muy lento Va muy, muy lento A ver Vamos a ir buscando los polímeros Tú también No, tú no hace falta que venga a buscar polímeros Deberíamos de traer Concreto Para llevarlo al otro Al hormigón, perdón Para llevarlo al otro Para llevarlo aquí Por lo menos le metan al hormigón Que tengo mucho No voy a hacer más hormigón Al menos por ahora no Aquí debería ser una cúpula Pero quería esperar a la cúpula grande Pero... Todavía no se puede hacer A ver la tecnología Cómo la llevamos Se está terminando Amplificador de extractor Y luego optimización de cúpulas Yo creo que es este Que tiene esa de primero Ingeniería de gravedad 0 Este es muy importante Y este también Está en 50% menos Cada vez que inicia una partida Esas tecnologías Esta... ¿Cómo se llamaría? Investigaciones Son randomizadas Son random No son iguales Así que es bueno tener eso en cuenta Vale Se está cargando todavía Este... Falta poco 41, 42, 43 Pero esos no entran aquí, Alex Ahí está Esos no entran aquí Vamos a hacer otro de... Solo hormigón Va a ser un problema Va a ser un problema Ya digo que va a ser un problema Por lo de... Las piezas mecánicas A ver... Aquí no hay nadie trabajando Hay que traer gente Me faltan 3 soles 23 horas Casi 4 Casi 4 soles Casi 4 soles Bueno, este está paseando Porque lógicamente No tiene trabajo En ese horario Pero no sé si de verdad Los está fabricando o no Es algo que le falta... A este juego le faltan muchas cosas No son graves No son graves Pero sería bueno Gestionar muy fácilmente La gente que va a trabajar Eso quizás lo pongan En algún... Alguna futura Modificación del juego O ampliación Ah, por cierto Hay algunos mods Tengo que verlos ¿Dónde está el bicho Que traía aquí el... El concreto? Ah, aquí viene Hay algunos mods Pero no sé usarlos todavía Y no sé cómo va eso Pero... Voy a investigar Lo prometo Espero que solamente Que no afecte mucho la jugabilidad Y que sea para mejorar Claro Como dije La gestión de gente Sería ideal Poner una persona a trabajar aquí Y allá Ponerlos a trabajar donde sea más fácil Cambiarlos de sitio de vivienda Más fácilmente Eso es algo que le falta Al final Le dije que lo descargara aquí No, aquí Queda poco Seis nada más Polímeros Y ya lo puedo mandar Cinco Cuatro Cuatro, esto está entrando Tres Y lo vamos a poder mandar Dentro de poco Vamos a pasar todos los polímeros para allá Perdón, los polímeros Los... Los domigones Vale, ahora sí creo que está, ¿no? Uno Cero, venga, adiós Vamos, termina Vamos a recoger Vamos a cambiar la música Vamos a poner Gratuita de la tierra Ah, la frontera roja A ver, ¿qué es esto? Bueno, vamos a escuchar a ver Qué tal cambian las canciones Y eso Eso no me mola mucho Pero vamos a probar Vale, esto ya terminó Se va el cohete peligroso Que esté al lado de la gasolina Pero bueno, no pasa nada Creo que no Uy, pero peligroso, ¿eh? Bueno, está bien empaquetada Está bien empaquetada Está empaquetada al vacío Como esas maletas plastificadas Y de repente Cuando bajas a los aeropuertos Bueno, polímeros tengo mucho Me faltan las piezas Las piezas las tenemos Para hacer el túnel ¿Qué más necesitamos? Aparte de concreto Piezas... Ah, y metales Vale Son recursos que tengo Por cierto, te puedo ver Cómo están los robes Allá arriba Espera, vamos a traerlos desde aquí Mejor Cómo están los que están arriba Este ya está listo ¿Ves? Vamos a traerlo para acá Qué graciosa la canción, ¿no? Este está abajo Vente para acá Vente para acá Y el otro está aquí Ya este pilló lo que tienes que pillar Vamos a pillar el resto Son diez Cuando yo pueda bajar aquí Pues me imagino que podré Buscar más cosas Porque esto está lleno de piedra De piedra, ¿no? De metales No... Ahora lo pueden reparar Lo pueden reparar Hay metales aquí Muchos Muchos, muchos A ver Este tiene batería Sí ¿Hay algo más por buscar? Por aquí No Bueno, cuando pueda traerlos Vamos a traerlos Para que busquen los Metales raros Bien, puede ser aquí O aquí La cúpula Pero me gustaría hacerla grande No va a estar lista Creo Porque necesito Esta Y ya lo veis Vamos a poner Como quinta Ahí los hongos, ¿puede ser? Sí No me queda mucho dinero Nueve mil millones Bueno, no es que sea poco Pero tampoco es que sea mucho A ver cómo está esto Si estos están ya trabajando ¿Qué onda? Ah no, no ha llegado El rover Vale, vamos a copillar De aquí el resto Los otros 15 Mucha basura Tengo mucha basura aquí Mucha basura Y esta la vamos a meter aquí Lo de siempre Sí Mucha basura Bueno, vamos a ir avanzando un poco Y ahora volvemos Porque no sé qué va a pasar Estoy cargando esto Ya está cargado Voy a ir trayendo materiales Ya tengo todos los hormigones Me falta metales Y lo otro Y no sé si lo pueden terminar Voy a ir trayendo materiales Y ya volvemos Vale Bien chicos Esto tengo ya Tengo ya lista casi la cúpula La cúpula, perdón El túnel Hacía falta solo trabajar de un lado No de los dos Ya está casi montada Vale, se está montando Y he alargado el cable Tengo un problema Y es que No tengo un ¿Cómo se llama esto? Una estación de drones Pero he tenido otro problema Que me he comprado uno En la tierra Y ya viene el En el transbordador Pero claro Ese es para acá Y me falta otro para acá Y no lo compré Así que vamos a quedar Poco fallos Lo vamos a poder utilizar Pero no puedo montar nada allí Sería ideal montar algo allí Un dome aquí Una cúpula, no sé A ver No sé No sé, no sé, no sé Si hubiese montarles raros o así Pero es que no hay nada En teoría no hay nada Bueno, la cúpula se está montando Quedan dos Soles y cinco horas Para poder traer más humanos Y es que lo primero que voy a hacer Es llenar esto de humanos Y luego me voy a ir aquí arriba Y voy a plantar aquí La mediana Para extraer esto Y esto Pero esto me interesa mucho Tengo muy poquita gente trabajando Y aquí Y eso me está preocupando Me está poniendo mal Aquí hemos dicho Esto que aceptamos Solamente especializaciones Médicos Geólogos Ingenieros Por eso es lo que hay que pedir Pero me quedan todavía Dos soles Vale, vamos a traernos Vale, vamos a traernos a este Que va a empezar a investigar El otro lado Aquí en el valle Vamos a llamarle el valle Una vez que esto se abra, claro Se va a venir por arriba Porque es así Vamos a utilizar el túnel Vale, esto está casi listo Mola, ¿eh? Mira todos los metales que hay aquí Aquí hay metales Bueno, para aburrir Mira, aquí hay Doscientos setenta Eh... Doscientos cuarenta y siete Pero mira todo esto Es que está lleno de metales Lo bueno es que Vamos a sacar metales de allí Importantísimo, ¿eh? Ok Vamos a devolverlos ya A estos Porque aquí, aunque haya algo Es muy poco Lo que voy a sacar del otro Es una brutalidad Y eso por la lluvia de meteoritos Creo yo Bueno, espero que te esté gustando la serie A mí me gusta mucho Voy a esperar que esté la... La... El túnel Para... Para... Para poder parar Y... Luego volvemos cuando... La idea mía, ¿no? Jeje Mira este vino por aquí arriba, ¿ves? Me lo digo Vente para acá, es más rápido Y luego volvemos cuando tenga los humanos Y luego volvemos cuando tenga los humanos Ah... El trasbordador me trae el controlador Como te dije Vale, gracias por haber trabajado Sois grandes Jeje Y yacimientos de agua hay aquí abajo, por cierto No hay agua No hay agua Por ahora no Por ahora no Vale, pero para investigar sí Y eso es bueno porque me va a ayudar a sacarlo de la cúpula rápido Mira, esta es gasolina que traje Aquí arriba había mucha Esto... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le falta? Metales Venga, yo tenía uno por aquí parado Espérame buscarlo Porque si no... Vale, tú... Regresar ¿Tú eres el de los polímeros? Pues mira aquí ¿No? Espera a ver... No Primero el metal y así no volvemos para acá Que queda poquito Vale, y tú... Vamos a dejar esto aquí Que abajo va a haber mucho metal Y arriba vamos a necesitar Pero aquí había uno, este Este... Ah, necesito metales para reparar esto Así que vamos a buscar metales Y ahora vienen más refuerzos de metales Así está conduciendo Esto no es nada, ¿no? No Bueno, este cuando termine Lo mandamos para allá también Queda un solo metal Bueno, ya está listo Vamos a meterlo para acá Vamos a decirle que se libere aquí Y... Los metales vienen en camino Este trae gasolina Vamos a volver a buscar más gasolina Solo por dejarla allí Y vamos a empezar nuestra Aventura en el valle Aventura en el valle Sí Es que descubrir esto me va a ayudar muchísimo No sé cuántos puntos dará Y ya meter allí a saco a buscar metales Espérate porque este no sé cómo está de... Sector Scanned Bien, mira, más metales ¿Dónde es esto aquí? ¡Ja! ¡Qué bueno! Los Robert todavía no llegan Vale, este llegó para sacar la gasolina ¿Cuánto hay aquí? 71 Es bastante Y estos están todavía conduciendo Viene uno Y el otro Y el otro Este es el otro Este es el otro ¿Por qué se mete por aquí? ¡Qué raro! A gastar electricidad Venga Bueno, está por llegar el rover Y ese lo vamos a poner Eso de electricidad Por aquí abajo ¿Verdad? Porque aquí hay uno ¿Cuál es el que está manejando esto? No lo veo No sé dónde está ¿Tú cargaste? Sí Vamos a descargar aquí Vamos a ver cuál es el que está Controlando estos drones Es este Y llega hasta aquí O sea que no es que sea mucho Pero aquí también me gustaría montarme Aquí una cúpula Molaría mucho Vale, mire, ya está aquí El rover Y vamos a investigar La primera, a ver qué tal Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? No estoy más contento Ja Vale Es que ahí abajo podemos montar cúpulas también O algo En un futuro no muy lejano Vale Me estoy harto de sacar basura con esto Bueno, venga, que esto hay que repararlo Vale, este ya se queda así Y yo voy a poner uno aquí Lo tengo cargado, pero bueno, me da igual Aquí ¿Por qué voy para abajo? Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos a empezar a A ver qué tal Se nos da aquí abajo ¿Dónde? ¿Dónde? Este es la fugue de tubería Y este es el del cable La tubería tenemos que lo reparar, ¿eh? Sí, sí Perfecto, venga, rápido Vamos a ver el de gasolina Estaba recogiendo gasolina Vale, vente Estos están regresando ya Este es el segundo Bueno, voy a seguir recogiendo Ah, bueno, ya llegó el cohete Bueno, eso lo pongo yo Pero voy a seguir recogiendo Las cosas que faltan Y cuando llegue el sol Por fin decisivo O el sol cero Que podamos traer más humanos Vuelvo con la grabación, ¿vale? De momento esto lo voy a dejar aquí Que aterrice aquí Como siempre Y bueno, ya volvemos, gente Bueno, gente, me falta una hora de juego En el juego, perdón Para que finalice la fase de fundadores Que me permita traer más humanos Y he pensado, ya que veo aquí esto de metales raros He pensado hacer aquí otra cúpula Más adelante Y pensándole eso Voy a traer aquí ¿Cómo se dice? Hormigón Que tengo bastante Bastante, bastante Tengo que sacar hormigón A ver Este Y veis, estos son los metales Que tengo hasta ahora Voy a poner este a trabajar del otro lado Para que se controle todo esto Research complete Anomaly analyzed Perfecto Operador IA Es el que se ha activado Y me da esto Que es arquitectura sostenible Está en el edificio grande, ¿no? Ah, mira, esto es para acumular Perfecto Vamos a ver si me ha activado Esto va a bajar en la historia La puerta hacia las estrellas Esto es un histórico día Es un día histórico para la humanidad Hablar los sueños La civilización humana A sentarse en otro mundo Se ha hecho realidad Claro, he pasado a la parte ya esta de Bueno, construcciones fuera de servicio por esto ¿Dónde está el drone? Ahí viene Y este trae recursos Porque aquí estoy montando este sistema de baterías Y electricidad Y todo esto Para que ellos se puedan cargar Este es el que analizó, ¿verdad? Vale, vamos a enviarlo ahora Que analice este Como veis, esto me ha ayudado bastante A subir en la parte de investigación Este está listo, ¿no? Para despegar Vale, vete Bueno, señores, yo lo dejo hasta aquí Y voy a ir avanzando un poco Y luego nos veremos en el directo No sé si lo voy Espero que sí Y si no, pues será mañana o pasado Pero, para que estéis atentos Gracias por estar ahí Gracias por vuestro tiempo Me alegra ver Esto está gameplay para vosotros Besitos Cuídate Chao Allí vamos Adiós